Cristiana Chamorro Barrios presentó este martes su solicitud formal ante el Partido Ciudadanos por la Libertad para inscribirse como precandidata a la presidencia de la República en la Alianza C4L. La aspirante presidencial, que se alza como la favorita en las encuestas para derrotar a Daniel Ortega en las próximas elecciones de noviembre, aprovechó para presentar una propuesta de cuatro puntos para ser considerada en la selección del candidato único de la casilla 15. Chamorro insistió que el documento es una sugerencia, no exigencia. Plantea ampliar el porcentaje que se otorga al candidato a través de las encuestas. Escuchemos sus declaraciones. Y he hecho la siguiente propuesta, que es sugerencia. Yo no vengo a condicionar, como les dije a ellos, pero sí a sugerir que se revise la metodología en los cuatro puntos que para mí son importantes. El primero, procedimiento de selección. Propongo seleccionar a los candidatos utilizando los mecanismos de encuestas a la población y debate con amplia cobertura. Las encuestas deberían de tener un peso del 70% y los debates del 30%. Esto es para escuchar la voz del pueblo y que sea la población la que decida quién va a ser el candidato único para las próximas elecciones presidenciales. Después que la aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, solicitó este martes inscribirse en la Alianza Ciudadana para competir por ser el candidato único que derrote a Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre, la Fiscalía General de la República informó que han procedido a acusarla por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en curso real con lavado de dinero, bienes y activos. Igualmente, la Fiscalía agrega que hoy mismo procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares. El Ministerio Público también pide, según declara el comunicado emitido el 1 de junio, la inhabilitación para adoptar a cargos públicos por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal. El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, continúa citando a periodistas independientes y reconocidos opositores críticos de la dictadura. A comparecer ante los funcionarios subordinados a Ortega Murillo, Patricia Orozco, periodista y exdirectora de Onda Local, y Cirilo Otero, sociólogo y economista, fueron entrevistados en el Ministerio Público. Orozco afirmó que los fiscales intentaron vincularla directamente con el caso, asegurándole que tenían los cheques que demostraban que era trabajadora de la fundación. Escuchemos las declaraciones de la periodista Patricia Orozco y el mensaje que le manda Cirilo Otero a Daniel Ortega. Pues es de esperarse, como han citado, a un montón de periodistas independientes sin sentido, sin razón, pues era esperable que citaran, y sí van a seguir citando, a periodistas independientes, porque le escriben el zapato el periodismo independiente. Y hay que decirle al señor Ortega que tiene que reflexionar. Este no es asunto de seguir testarudamente actuando en contra de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Tiene que respetar los derechos humanos y debe de tener una actitud de gobernante, no de delincuente. El escritor Sergio Ramírez Mercado también fue citado en la Fiscalía en calidad de testigo por el caso abierto en contra de Cristina Chamorro, en donde se la investiga por el supuesto alabado de dinero, bienes y activos. Al ganador del premio Cervantes pretenden inmiscuirlo por haber firmado convenios con la fundación, la que ha respaldado el Festival Centroamérica Cuenta, que impulsa el talento de escritores de Iberoamérica. Escuchemos lo que señaló el reconocido novelista. Usted ha tratado de mantenerse alejado de la política, pero lo viene a estar recién investigado por este asunto que es político. Bueno, a mí no me están investigando. Yo he venido como testigo. Nadie ha presentado cargos contra mí. Yo respondo por las relaciones que la fundación Luisa Mercado tiene con la fundación Violeta Várez de Chamorro. Estas relaciones han sido reportadas al Ministerio de Gobernación hasta el año 2018, que es cuando nos han recibido los informes contables que por ley siempre presentamos. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, arribó a Nicaragua en una visita de dos días para suscribir un acuerdo en el sector salud y supervisar los proyectos financiados, confirmó el régimen sin dar detalles. La visita se realiza en medio de una escala de violencia política en el país, en el contexto de las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre. El Bessie se ha erigido como el salvavidas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de la crisis sociopolítica de abril de 2018. A raíz de la entrada en vigencia de la ley NICAAT en Estados Unidos contra Nicaragua, instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, han disminuido sus desembolsos y préstamos al gobierno de Nicaragua, excepto en programas humanitarios. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.